¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de FAMobile Y el día de hoy vamos a hacer un pack opening con los sobrecitos de las divisiones Como todos sabemos nos dan un sobrecito cada que subes las divisiones hasta llegar a campeón FIFA Que no sé, supongo va a ser la última vez que lo hagan, como dije en un video pasado, van a cambiar ese sistema Pero bueno, de momento tenemos esos sobrecitos y los vamos a abrir a ver si tenemos suerte y nos sale un elite interesante De momento tenemos solo, de momento tenemos los elites asegurados que son si no me equivoco 9 Que de ser de menor media, no sé, de media 80 por ahí, los usaremos para completar el plan de los campeones de Europa Y pues si es que tenemos suerte y nos sale ahí alguno de 90, 91, pues los vendremos para sacar algunas moneditas Así que vamos a empezar con el primer sobrecito de Legendaria 3 Con un elite asegurado y 3 oros del modo ataque Vamos a ver si tenemos suerte y a ver, lo vamos a abrir el sobrecito, vamos, vamos Y tenemos... Geek Knack Bueno, ahí está el elite que nos aseguraron y vamos a ver los oros Tenemos Martins, Katermol y Jonathan Soriano Bueno, vamos del siguiente sobrecito Legendaria 2, 2 elites o mejor Más bien, 2 elites y 3 oros del modo ataque Vamos a ver, empezamos por la mitad Y tenemos a Viehidinha, bueno Extremo derecho Bradley, el otro lado Balotelli Y el otro elite es Lukaku, delantero de media 82 Y el otro lado tenemos a Brian White O bueno, algo así Bueno, de momento no hemos tenido suerte Tenemos un elite de 82 Lukaku A ver si es que mejora nuestra suerte en estos dos últimos sobrecitos Legendaria 1, 2 elites y 3 oros del modo ataque Vamos a ver, vamos a ver Suerte, suerte que nos toque algún elite de mayor media Y tenemos Manolas, defensa central de 83 Este es interesante, creo que se vende por más de las 30 mil en moneditas Espero, bueno Tenemos Bra, otro Braigwile, no sé qué Y tenemos Bradley y Marti al extremo izquierdo Si hubiera sido medio izquierdo se venden más cards Pero bueno, tenemos dos elites de media 82 y 83 Y ahora vamos al sobrecito, al mejor sobrecito Al sobrecito de campeón FIFA Con tres elites y un elite del modo ataque Vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale ahí un company que creo que es del elite del modo ataque Que se vende más caro Y vamos a ver, vamos a ver Tenemos a Sturridge delantero de media 82 Tenemos guardado, este se vende por las 10 mil monedas Ahí está, bien Tenemos a Bonucci, defensa central de media 84 Bien Y tenemos del modo ataque que es Cuaresma, bueno Tenemos a Bonucci y a Sturridge de media 84 y 82 respectivamente Y pues aquí tenemos lo que nos ha salido Ha sido un Pagopening relativamente mejor que los otros Porque tenemos un defensa central de 84 Uno de 83 Un delantero de 82 Y un extremo izquierdo de 82 Además también tenemos a Sturridge Y de ahí tenemos 81, 80 y 80 Creo que ha estado bien A ver si podemos sacar ahí algunas moneditas O si no, pues los usaremos como dije Para el plan del torneo de Europa Y sacar ahí algún jugador Así que sin más Espero que les haya gustado el video Si es así, suscríbanse, denle me gusta Compartan para nuevos videos más de FeoMobile Y nos vemos en la próxima Y chau